Vamos a hablar hoy sobre el primer lenguaje de alto nivel que mencionamos la clase pasada que era el diagrama de contactos o que también lo conocemos como diagrama ladder o también como diagrama en escalera. Este es el lenguaje más popular para la parte de lenguajes de alto nivel o lenguajes gráficos debido a la facilidad que se tiene al programar utilizando estos diagramas ya que se asemejan mucho a la lógica cableada que hemos utilizado a lo largo del curso. Es decir que no se requieren muchos conocimientos de programación para poder realizar un programa en este lenguaje. Ya que la mayoría de ingenieros eléctricos en sus carreras, en sus cursos básicos ven toda la parte de esquemas eléctricos de contactos cerrados, contactos abiertos, bobinas, relés, etcétera. Y este lenguaje se asemeja mucho a esa lógica cableada o a esos circuitos eléctricos clásicos. Bueno, entonces esa es una de las principales razones por las cuales el diagrama ladder es uno de los más utilizados en, bueno no solo en la actualidad sino a lo largo del avance de la programación en controladores. Por otro lado, debido a que estos símbolos están normalizados de acuerdo al estándar IS, son muy empleados por los fabricantes. Es decir que todo esto es estandarizado y eso permite una mayor facilidad a la hora de construir los esquemas y poder que se puedan entender por otras personas. Entonces aquí tenemos los cuatro símbolos principales en el diagrama ladder, los cuales son contacto abierto, que es el que se encuentra acá, el contacto cerrado, la bobina directa y la bobina inversa. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño circuito en el circuito en ladder. Entonces tenemos aquí dos contactos, uno abierto y uno cerrado, ambos en serie y tenemos uno en paralelo llamado X3 y es un contacto abierto. En este extremo de estos contactos se encuentra una bobina que se llama Y1. Bueno, entonces para esta parte, esta línea vertical no representa la parte de voltaje. Esta vendría a ser el positivo, por así decirlo, y aquí vendría a ser la tierra. Entonces la corriente viene desde acá hacia allá. Por eso se dice que en un lenguaje ladder se escribe de izquierda a derecha, donde en la izquierda colocamos las entradas y en la derecha ubicamos las salidas. En las salidas vendrían a estar las bobinas. Bueno, entonces una ventaja de implementar estos, digamos, sí, implementar una programación en un controlador, es que acá no tenemos la limitante de los dispositivos físicos. Entonces si nosotros vamos a realizar una, digamos, una aplicación, para poder desarrollar esa aplicación tenemos que tener muy en cuenta la limitante de los dispositivos que contamos a la mano. Es decir, los relés, los temporizadores, los contactores, los contactores, los contadores, etc. Mientras que cuando vamos a construir un circuito a través de programación, se podría considerar que tenemos infinitos dispositivos para utilizar. Obviamente no son infinitos ya que cada PLC tiene una memoria, entonces siempre hay una limitante. Sin embargo, hay una cantidad de dispositivos que podríamos utilizar para una aplicación. Tendría que ser demasiado compleja para que no podamos realizar el programa con un solo PLC. Bueno, entonces vamos a iniciar por hablar sobre las entradas en el diagrama LADER. Entonces tenemos que en las entradas generalmente se conectan los sensores y estas entradas están identificadas de la siguiente manera. Entonces, inicialmente por una letra, esa letra puede ser I o E, dependiendo del estándar que estemos utilizando, si es americano o si es europeo. Entonces, para nuestro curso generalmente utilizamos la letra E, ¿listo? Sin embargo, sepan que en algunas ocasiones lo van a encontrar como una letra E y hace referencia a las entradas. Y también están asociados a un número. Cuando hablamos de PLCs aparecen los números de esta manera. 0.1, 0.2, 1.1, 1.2 o 124.1, 124.2. El caso es que hay un número y un punto y otro número. Sí, esto hace referencia al módulo de la entrada. Entonces, si hablamos, digamos el 0, vendría a ser el módulo y ese módulo trae 8 entradas, 8 puertos. También podemos tener otro módulo de entrada, entonces ahí vendría a ser la 1.0, 1.1, 1.2, etc. Y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de módulos de entradas que tengamos. Bueno, para la parte de un relé, que es lo que vamos a ver esta clase, bueno, en la que vamos a profundizar un poquito, la parte de simulaciones, se utiliza únicamente un número. ¿Por qué? Porque estos relés únicamente traen 8 entradas. Como bien saben ustedes, los relés son controladores programables de una capacidad baja o intermedia, comparados con un PLC. Entonces, esa es la principal diferencia entre un PLC y un relé programable. Que el relé está limitado en entradas, en salidas, a la hora de puertos de comunicación, poseen menor procesamiento, menor memoria, etc. Entonces, aquí tenemos un contacto normalmente abierto, el cual es el E0.1. Entonces, si activamos ese contacto, entonces el contacto va a proceder a convertirse en un contacto cerrado, que se realiza de la siguiente manera. Para la parte de un contacto cerrado, si se activa, entonces va a pasar a ser un contacto abierto. Entonces, ya hablamos, ya procedemos a hablar de las salidas. Entonces, las salidas, como ustedes bien saben, se conectan generalmente a los actuadores o en algunas ocasiones a los preactuadores. Y están identificadas con la letra Q o la letra A, que al igual que en el caso de las entradas, va a depender del estándar, de la simbología que se esté utilizando. Y a su vez, está asociada a un número que representa, o un número que corresponde a un puerto de salida. ¿Sí? Y el símbolo que se utiliza son las bobinas. Tal como lo vemos aquí. Entonces, aquí tenemos el símbolo de la bobina. Y al inicio les les mostré unos símbolos de que existía una bobina directa y una bobina inversa. Entonces, en pocas palabras, la bobina inversa hace la operación contraria a una bobina directa. Entonces, la bobina directa es la que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Y la bobina inversa lo que hace es su operación inversa. Es decir, fíjense que aquí cuando accionamos la entrada I2, es decir, hacemos que pase flujo de corriente a través de Q2, Q2 se activa, la salida Q2 se activa. Por otro lado, si activamos I2 para una bobina inversa, esa bobina en vez de activarse se va a desactivar. Si dejamos de accionar I2, esa bobina se va a activar. Entonces, de allí su nombre que es una bobina inversa. También existen unas bobinas que en muchas ocasiones se utilizan, se conocen como bobinas Z-Reset, que nos permiten, perdón, que no son posibles desactivar si no se envía una señal a través del Reset. Es decir, que estos elementos los podemos utilizar como memorias, ya que almacenan el dato que nosotros le enviamos. Entonces, fijémonos que aquí hay un pulsador, accionamos el pulsador a la bobina Q5, al Z, y entonces esa bobina se activa. Si nosotros dejamos de pulsar el pulsador, la bobina va a continuar activa, ya que guarda el elemento, guarda el dato. Para poder desactivar esa bobina, es necesario enviar una señal a través del Reset. Si se envía una señal a través del Reset, entonces la bobina se va a resetear y se va a colocar el dato en cero. ¿Listo? Que es el dato, pues, original. Entonces, bueno, entonces por ello es que se dice que se utilizan como elementos de memoria. Listo. Entonces, aquí tenemos un relé programable, un controlador programable. Tenemos aquí las entradas, que va desde la I1 hasta la I8, es decir, que son ocho entradas. Tenemos P1 y P2, que son las, la alimentación. Si aquí se fijan, aquí dice que es permite ACDC de 24 voltios. Y aquí tendríamos la salida, posee únicamente cuatro salidas, que va desde la Q1 hasta la Q4. Entonces, fíjense que aquí se utiliza una simbología utilizando la I para las entradas y utilizando la Q para las salidas. En algunas ocasiones se van a presentar de que aparece una E en las entradas y aparece una E en la salida. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el tablero. En este tablero aparecen los programas que realizamos o vamos a realizar. Y a través de estos, de esta botonera, podemos ir colocando los dispositivos, colocando los elementos que posee el relé para programar. Entonces, hay dos maneras de programar estos relés. Una es utilizando contactores, perdón, utilizando el lenguaje de contactos o la otra es utilizando un lenguaje de bloques de funciones. Cualquiera de las dos es válida, es con el que ustedes se entiendan mejor. Y aquí está el puerto, un puerto de entrada, listo. Entonces, nosotros podemos realizar la programación directamente con el dispositivo o también podemos conectarnos a través de un PC, con un PC mediante un cable. Podemos enviarle la información al dispositivo. En este computador debe estar previamente instalado el programa expuesto o recomendado por el fabricante para poder programar sus relés, sus PLC, etc. Entonces, bueno, lo siguiente es hablar de los temporizadores. Ya los hemos trabajado bastante en el curso. Entonces, estos dispositivos electrónicos generan unos eventos cuando termina un valor previamente establecido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama ladder utilizando un temporizador. Entonces, el temporizador viene con esta simbología y aquí lo que se hace es lo siguiente. Entonces, tenemos la entrada ISU1. Cuando activamos la entrada ISU1, vamos a alimentar el temporizador T3 que se le estableció previamente un conteo de 5 segundos. Entonces, cuando se activa el contador T3, es decir, se alimenta, este inicia un conteo. Al terminar este conteo de los 5 segundos, este contacto auxiliar del temporizador, es decir, este contacto temporizado, se activa y me alimenta la bobina K1. Entonces, esta es la manera de uno programar en la DERSI. Entonces, nosotros estamos repasando temas que ya hemos visto, pero lo estamos enfocando a la parte del diagrama de contactos. Entonces, continuamos. Después de los temporizadores vienen las marcas. Hasta el momento no hemos hablado de marcas. Las marcas se utilizan en los controladores programables, es decir, en la parte de lógica cableada no está. Entonces, estas marcas son unas variables que se utilizan como memorias. Es decir, que estas variables nos permiten almacenar bits de 1 o 0 y son muy utilizadas cuando nos estamos escaseando por salidas. Entonces, mediante estas variables internas nosotros podemos realizar una programación. Fíjese que se colocan al lado derecho donde van ubicadas las salidas. Pero a la final no son salidas, sino que son variables internas que nosotros podemos utilizar. Entonces, fíjese. Aquí lo que se está haciendo es que con la entrada sub 0, 0 permite activar o desactivar. Bueno, no activar y desactivar, no. Permite enviarle el dato a una marca llamada M50 y abajo se colocó el contacto auxiliar de la marca. Y esa marca me permite activar la bobina, digamos una bobina. ¿Listo? Una bobina Q, por ejemplo. Entonces, se programa idéntico que el temporizador. Digamos, es la misma lógica o los contadores todos tienen la misma lógica de programación. Lo importante es conocer que existen, se escriben con una M. Y son muy importantes cuando tenemos un programa algo complejo o estamos muy limitados de salidas. Entonces, fíjese aquí estar colocando, digamos, salidas para todo el programa que estamos realizando. Y si es algo complejo, pues nos vamos a quedar cortos. Generalmente, los dispositivos traen menos salidas que entradas. Entonces, por ejemplo, en el relé poseemos cuatro salidas. Entonces, si yo les digo conectar, si yo les pido un programa complejo en donde ya tengan que conectar dos motores, dos bombillos, pues ustedes ya están limitados en salidas. Entonces, lo que hacen es utilizar las marcas para poder realizar el programa. Bueno, entonces, se me olvida recordar que los temporizadores se escriben también con la T. Dependiendo del programa, pues van a diferir un poco. Ahorita veremos el Logosoft. En el Logosoft se escribe como T001, T002 y así sucesivamente. Bueno, lo que procede es hablar sobre los contadores. Entonces, estos dispositivos nos proporcionan unos eventos cuando ellos alcanzan una cantidad de sucesos. Un número de, digamos, alguna acción que se ha repetido varias veces. Entonces, recordar que existían dos tipos de contadores. Estaba el ascendente y el descendente. También les mencionaba que la única manera de volver a iniciar un contador era que se enviara una señal de 1 en el reset. Y también les mencionaba que existía una variable pv con la cual nosotros programábamos el tiempo requerido para que... El tiempo no, perdón. Nosotros programábamos la cantidad de veces que queremos que el contador cuente. Entonces, en este caso tenemos un contador ascendente y descendente. Es decir, la unión de un contador progresivo y un contador regresivo. Entonces, fíjense que aquí lo conectamos. Se conecta de esta manera. Entonces, con la entrada I1 nosotros vamos a poder contar. Con la entrada I2 vamos a poder restar la cuenta. Y con I3 vamos a poder resetear el contador. Y en este contador se colocó un valor de 15, un valor aleatorio. Entonces, en esta manera nosotros configuramos el contador. Ya a la hora de poderlo utilizar, utilizamos la variable C1, la variable del contador, y la ubicamos en un contacto, en un contacto auxiliar. Entonces, cuando C1 finaliza su cuenta, este contacto auxiliar se va a activar y va a permitir el flujo de corriente a través de la bobina Q1. Sí, aquí hay otro ejemplo que es C1, se coloca en un contacto normal, en un contacto cerrado. Entonces, desde el inicio la bobina Q2 va a estar activa ya que este niega el resultado de C1. Entonces, recordar que el contador me proporciona una salida de 1 y 0. Cuando tenemos un 0 en la salida, indica de que el contador no ha finalizado dicha cuenta. Cuando obtenemos un 1, es porque el contador ha llegado a su cuenta final. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo este lenguaje de programación es supremamente sencillo. Nosotros, con la lógica cableada, lo que hacíamos era programar de arriba hacia abajo, pero era de esta misma forma. Los contactos eran similares, las bobinas pues también similares, pero el comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, por ello, generalmente los ingenieros eléctricos o los electromecánicos utilizan este lenguaje de programación debido a la facilidad que poseen, ya que sus conocimientos se basan mucho en los esquemas eléctricos. Bueno, entonces lo siguiente es ver las variables de sistema. Estas variables no las vamos a manipular, ya que son variables reservadas por el sistema. Y estas variables lo que hacen son tareas establecidas por el fabricante para el sistema operativo del automata. Entonces, son variables que ya están predeterminadas y que no se pueden utilizar. Entonces, aquí tenemos un cuadro con el resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, tenemos unas entradas, unas salidas, unas marcas, unos temporizadores, unos contadores y las variables de sistema. Entonces, las entradas las representamos con la i. Al menos para este curso vamos a estar utilizando, vamos a identificar las entradas como i. Creo que cuando lleguemos a los PLC, dependiendo de la configuración que ustedes utilicen y dependiendo del PLC, ustedes pueden, no, dependiendo de la configuración que ustedes utilicen, pueden encontrar esta i o pueden encontrar la e. Entonces, ya eso va a depender de cómo ustedes las programan. Para el programa que estamos utilizando, que es K décimo, ahí van a encontrar las entradas como i y las salidas como q. Y para Logosop, también vamos a utilizar las entradas como i y las salidas como q. Entonces, bueno, las marcas se identifican con la letra m y son variables internas. Los temporizadores los vamos a identificar con la letra t y los contadores con la letra c. Y lo que acabamos de mencionar, las variables de sistema se identifican con cm y son reservadas por el sistema. Entonces, ya vamos a ver un pequeño ejemplo donde utilicemos el diagrama de contactos. Entonces, aquí vamos a hacer un paralelo de un circuito utilizando esquemas eléctricos clásicos y comparándolo con un circuito utilizando diagrama ladder. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en estos dos es muy similar. Es supremamente similar al lenguaje clásico, al lenguaje ladder. Es decir, la lógica cableada es muy similar al diagrama ladder. Entonces, fíjense. Entonces, si recuerdan, nosotros las entradas las escribíamos como S en nuestros esquemas eléctricos. Y las salidas como KM1, KM2, KM3, etc. Y fíjense aquí cómo nosotros podemos programar una conexión en serie en un diagrama ladder. Entonces, es muy similar. Una de las principales diferencias es que ya no se escriben los circuitos de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. Es decir, ya no se escriben de forma vertical, sino que se construyen de forma horizontal. Entonces, este C1 viene aquí a ser el contacto I1. Este C2 viene a ser el contacto I2. Y ese 3 viene a ser el contacto I3. Y todos son abiertos debido a que estos pulsadores son normalmente abiertos. Si alguno de ellos estuviera cerrado, entonces se colocaría aquí la línea diagonal, que nos representa cuando un contacto está cerrado desde su inicio. Y la bobina la trasladamos y se simboliza de esta manera y la representamos con la letra Q. Esto es un ejemplo de una conexión de contactos en serie. Ahora veamos una conexión utilizando contactos en paralelo. Entonces, igual, es muy similar. Tenemos las tres entradas de los pulsadores S1, S2 y S3 y los trasladamos al diagrama ladder y el S1 pasaría a ser el I1, el S2 aquí I2 y el S3 pasaría a ser I3. Entonces, fíjense que la manera de colocarlos en paralelo es de esta manera, de arriba hacia abajo, mientras que en los circuitos clásicos nosotros colocamos los paralelos de izquierda a derecha. En este caso, cambia esa parte y la bobina K1 está en serie con estos pulsadores. Entonces, aquí los colocamos en serie con estos contactos. Entonces, este sería el ejemplo de una conexión de contactos en paralelo. Lo siguiente que vamos a hacer es simular. Entonces, vamos a simular un inversor de giro. Entonces, la aplicación es un... Vamos a construir el control de giro de un motor utilizando diagramas de contacto y lo vamos a realizar a través del simulador Logosoft. Entonces, el logo, el relé logo es de la empresa Siemens, ¿sí? Entonces, este programa es de la empresa Siemens. Es especializado para programar sus relés. ¿Listo? Entonces, las condiciones de diseño es que el motor puede marchar tanto a la izquierda como a la derecha, pero solo se puede activar una de ellas en un tiempo determinado. Es decir, que no podemos activarlas al mismo tiempo. Para poder realizar el cambio de giro es necesario parar el sistema y se le agregó un temporizador para dar un tiempo de espera para que el motor finalice su movimiento. Y con eso garantizamos de que el motor no tenga... no se vaya a dañar. ¿Listo? Entonces, en este programa nosotros construimos únicamente la etapa de control en todos estos programadores. Para los controladores únicamente implementamos la parte de control. Es decir, si ustedes se fijan, nosotros en K décimo colocábamos la parte de control y la parte de potencia. En estos programas no es posible. únicamente se coloca la parte de control y esa parte de control es la que se va a subir la que se va a subir al controlador mediante un cable, mediante una comunicación serial entre los dos dispositivos. Entonces, expliquemos cómo funciona este circuito. Entonces, Q1 y Q2... Sí, señor, cuéntame. Qué pena lo interrumpo. Claro. Bueno, en lo que estábamos viendo antes, pues uno hace el circuito pues de potencia y uno como que verifica de que efectivamente el circuito de control quedó bien hecho. Sí. Digamos en este... ¿Cómo podríamos antes de subir, antes de pues cargar el programa al relé o al PLC, cómo podríamos comprobar de que efectivamente quedó bien construido? Simulando. Simulando es la manera que podemos saber si está bien. Con las salidas, nosotros vemos cuando se activan y se desactivan las salidas. Entonces, nosotros de esa manera comprobamos si el circuito va a funcionar. Obviamente es más... es más didáctico si utilizan un programa que pueda simular todo un sistema completo. Eso es obvio. Pero en todos los programas que ustedes vayan a simular, ustedes no pueden construir... no pueden simular y crear el programa. No es posible ni en controladores, ni en sistemas embebidos, en ninguno. Esos programas que son fabricados por los... bueno, por los fabricantes de los dispositivos dan todas las instrucciones para que podamos construir el programa. Sí, pero no nos dan opción de simular. Si ustedes quieren simular todo el sistema, lo que pueden hacer es apoyarse en otro programa. Por ejemplo, en K10 ustedes pueden realizar este programa, obviamente, utilizando pues sus herramientas y se pueden conectar a través de un PLC y eso, tal como lo vemos aquí. de esto, entonces, esa aplicación que hay acá también la podemos implementar en un... en un simulador. Pero generalmente, digamos, generalmente no se hace. Digamos, para cuestiones de... de aprendizaje, sí, es importante ver esto, ver cómo funciona, cómo va a funcionar el dispositivo, pero ya cuando pues comprendemos bien el tema, no se... no se requiere utilizar otros programas de simulación, ya que con las salidas es suficiente comprender si el sistema va a funcionar o no, a menos que sea alguna aplicación exageradamente compleja donde hayan múltiples dispositivos, qué sé yo, válvulas, motores, bombas, un montón, digamos, varios controladores, etcétera, y ahí sí sea necesario ver intuitivamente todo un proceso extenso en un programa de este tipo, pero mientras las aplicaciones sean algo sencillas como las que hemos hecho, que un inversor de giro, que un inversor de giro agregándole un arranque por resistencias en el rotor, todo eso terminan siendo circuitos algo sencillos, pero una aplicación compleja sí puede ser muy necesario implementar una herramienta de estas. ¿Listo? Nada, lo sé, listo, gracias. Listo, entonces, nuevamente retomo, aquí tenemos el circuito que programé para poder realizar el inversor, entonces, inicio por explicar de que Q1 y Q2 son las salidas, estas salidas, entonces, se conectarían a motores, digamos, Q1, ambas se conectan al motor, entonces, Q1 sería la bobina que me permite activar los contactores principales para hacer que el motor gire hacia la izquierda y Q2 sería la bobina que me permite girar el motor hacia la derecha, entonces, por eso hice aquí este circuito, aquí a este circuito le falta esto nomás, porque lo que hice fue implementarle este, vamos, esta aplicación se la implementé hoy para que vieran la parte de un temporizador, ya que en el semestre pasado me preguntaron eso, que cómo implementaban un temporizador, entonces, aquí de una vez lo coloqué para que no queden con la duda y la tarea de la siguiente clase la puedan hacer sin problema, entonces, bueno, entonces, fíjense que aquí tenemos el motor y las bobinas vendrían a estar conectadas con KM1 y KM2, entonces, fíjense, aquí está el relé programable, esta es la salida Q1 y esta es la salida Q2 y ellas se van a conectar a, obviamente, a dispositivos físicos, ¿no? Ya que, ¿por qué? Bueno, esto es importante decir, ¿por qué requerimos de utilizar ciertos dispositivos físicos? Resulta y pasa que estos controladores, bueno, toda la parte, no solo los PLC, no solo los relés, sino que también los microcontroladores, los microprocesadores, los sistemas embebidos, toda la parte de electrónica digital es de bajo, es de bajo consumo, entonces, estos dispositivos, por mucho, me arrojarán 50 miliamperios a la salida, entonces, imagínense, hacer marchar un motor, pues un motor trifásico, únicamente con la corriente que me proporciona un dispositivo, estos, no es posible, entonces, aún seguimos utilizando ciertos elementos físicos, tal como en este caso estaríamos utilizando contactores principales, entonces, si quieres, nuevamente, podemos volver a ver, a ver si los vemos acá, entonces, nuevamente, entonces, a la salida del motor estaríamos utilizando este tipo de dispositivos, y en A1 y A2, pues vendría conectada la parte del PLC, ¿listo? Entonces, el PLC lo que haría sería activarme esta bobina y esa bobina me acciona sus contactos, los contactos del dispositivo, entonces, sí, para que tengan un poco de más, más idea de lo que, de lo que se estaría haciendo, entonces, aquí vendrían los pines A1 y A2 de este contactor, que vendrían a ser los que están acá, que aquí no vemos aquí, bueno, en este no se ve, pero a ver si vemos aquí A1, bueno, entonces, aquí el A2 y el A1, entonces, perdón, el A1 y el A2, aquí conectaríamos las salidas del PLC, y estos puertos los utilizaríamos para conectar el motor, ¿listo? Bueno, sin embargo, toda esta parte no la vamos a ahorrar, toda esta parte no la vamos a ahorrar, es decir, nos estamos ahorrando un temporizador físico, que pues no son económicos, fácilmente puede valer 200, 300 mil pesos un solo temporizador, tendríamos aquí, tendríamos aquí un contacto, otro, otro contacto, otro contacto, otro contacto, etcétera, y aquí tenemos una aplicación bastante básica, ¿sí? pero cuando tenemos aplicaciones bastante complejas, ahí es donde podremos ver la gran ventaja de utilizar los PLCs, o los relés programables, debido a que toda la parte que podamos construir mediante programación, no la vamos a ahorrar, únicamente requerimos la inversión inicial de un PLC, que no es barata tampoco, pero que si vamos a utilizar una aplicación bastante compleja, imaginen, una aplicación donde requeramos 5 contadores y 5 temporizadores, ya con eso es suficiente para comprar un PLC e implementar esa aplicación, incluso nos da la opción, digamos, nos da la ventaja de que podemos construir múltiples aplicaciones con el mismo dispositivo, mientras que los 5 temporizadores y los 5 contactores, los 5 contadores, pues, serían para la aplicación, si queremos hacer otra aplicación distinta, pues vamos a requerir otro tipo de dispositivos, ¿listo? Podemos requerir más contactos, más relés, más contactores, etcétera. Bueno, entonces ahora sí enfoquémonos en el diseño, entonces, Q1 y Q2 son las bobinas para girar el motor hacia la izquierda y hacia la derecha, y uno es el pulsador de parada, ¿listo? O bueno, o la entrada, la entrada para parar el sistema, y dos es para, es la entrada para marchar hacia la izquierda, y tres es la entrada que nos permite marchar hacia la derecha, entonces aquí podemos nuevamente visualizar las entradas están aquí y uno y dos y tres y a estas entradas obviamente es necesario conectarle unos pulsadores ya que pues el PLS únicamente trae sus puerticos, entonces a esos puertos hay que conectarles un pulsador y ya sea sí, mediante un cableado y el cableado se conecta al pulsador, la parte entonces tal como lo vemos de esta manera ¿listo? entonces obviamente pues sacamos de la parte de la línea conectamos el pulsador y cuando fíjense cuando en este caso miramos el C2 y el C3 entonces venimos del voltaje positivo de la línea cuando nosotros cerremos este pulsador entonces cerramos permitimos el paso de corriente a través de entrada de esta entrada de I3 y pues en el programa interiormente en el programa ¿qué es lo que va a pasar? en el caso de I3 entonces si activa me permite activar la salida Q2 aquí tenemos el autoenclavamiento porque fíjense que estamos usando pulsadores si estuviéramos usando interruptores no sería necesario colocar estos enclamamientos pero como estamos usando pulsadores entonces es necesario colocar un pulsador entonces veo un circuito de enclamiento entonces fíjense que cuando Q2 se activa viene acá y me activa este contacto auxiliar de la bobina haciendo de que la energía pueda ir por acá por este camino cuando dejemos de accionar el pulsador que me envía la señal por I3 por I3 perdón listo entonces ya con ello en mente podemos continuar entonces I1 generalmente es un pulsador normalmente cerrado es el de parada entonces fíjense aquí lo tenemos un contacto generalmente normalmente cerrado entonces cuando lo accionamos deja de que deja no permite que la corriente pase a través del circuito pero bueno esto es una manera de hacerlo otra manera es de colocar la entrada I1 como contacto abierto y mediante el pulsador nosotros podemos colocarlo cerrado o abierto nosotros podemos manejar ya sea por acá o manejarlo por acá ya depende de la forma como ustedes lo quieran hacer digamos ahí si no hay inconveniente pero bueno entonces continuamos con el programa entonces viene la entrada I1 es un contacto cerrado entonces permite el paso de corriente desde su inicio y acá pues ya la corriente no puede pasar debido a que son contactos abiertos y se requiere accionar ya sea I2 o I3 para poder tomar alguna decisión si accionamos I2 permite de que la corriente vaya por todo este por este camino entonces como T sub 0 1 T sub 0 0 1 y Q sub y Q2 están cerrados desde su inicio entonces permiten el paso de corriente hacia la bobina Q1 al alimentarse la bobina Q1 permite de que este contacto auxiliar se cierre y la corriente pueda venir por este camino al dejar de accionar el pulsador que me envía la señal al puerto I2 del relé listo entonces de esta manera podemos hacer marchar hacia la izquierda ¿qué pasa cuando nosotros aparte de lo que pasó en esta rama ¿qué más ocurre? fíjense que en esta rama tenemos un contacto auxiliar de Q1 fíjense que este contacto está cerrado y al activarse esta bobina este contacto normalmente cerrado se va a abrir al abrirse impide que podamos activar Q2 entonces por más que nosotros presionemos el pulsador que me envía la señal al puerto I3 no va a permitir de que I3 se active B perdón no va a permitir que Q2 se active ya que esta parte del circuito está abierta listo es decir que este es el el circuito digamos este es el contacto de protección que utilizamos para impedir de que el circuito gire hacia un lado y se desactive el otro entonces ustedes como bien saben si nosotros hacemos girar hacia la izquierda y no tenemos estos contactos de acá al oprimir marcha hacia el otro lado vamos a alimentar Q2 y lo que vamos a hacer es un cortocircuito en toda esta parte ya que estaríamos activa cerrando estos contactos y cerrando estos y fíjense que aquí entonces conectaríamos el el primero aquí estaríamos creo que esto está mal ah bueno es que estas son las invertidas entonces fíjense que la tercera la estaríamos conectando con la segunda y al cerrar este punto estaríamos completamente haciendo un cortocircuito con la segunda y la tercera entonces dañaríamos el motor entonces por ello se coloca esta parte del circuito ahora veamos la parte del temporizador que se se ubicó en esta rama del del esquema entonces dice que cuando nosotros pulsemos ISO 1 ve perdón que cuando pulsemos el pulsador ese 1 que va conectado a la entrada de 1 vamos a hacer que este temporizador se bueno se active inicie su conteo este es un temporizador a la desconexión fíjense que a la conexión tiene un símbolo distinto fíjense que tiene este símbolo en la parte interior del bloque y fíjense que este es distinto aquí estoy utilizando uno la desconexión si entonces que es lo que pasa entonces nosotros I1 se activa entonces permite que el temporizador se alimente entonces como sabemos que es un pulsador entonces I1 se va se va a desactivar no entonces va a estar activo mientras tengamos el pulsador entonces al quitar la mano al quitar el dedo perdón este I1 se va a desactivar y va a hacer de que este temporizador inicie su conteo ¿por qué? porque es un temporizador a la desconexión o un temporizador al reposo como lo quieran llamar entonces cuando ocurre esa acción por un lado aquí sabemos que nosotros al accionar ese ese pulsador que va con I1 con I1 este está normalmente cerrado entonces se abre e impide que se envíe más corriente al circuito es decir que Q1 y Q2 se apagan el que estuviera encendido se apaga y mediante ese mismo pulsador T001 inicia su conteo y ustedes si se acuerdan cuando un cuando el temporizado se activa o sea se energiza estos contactos temporizados cambian su estado inmediatamente se energiza si entonces al oprimir el pulsador que va acá se cierra este lo alimenta e inmediatamente este normalmente cerrado se abre y no impide pasar la corriente hasta que termine su conteo en este caso yo le puse 5 segundos es decir que 5 segundos después va a permitir de que el circuito pueda seguir funcionando es decir si nosotros accionamos digamos estamos marchando hacia la derecha hacia la izquierda accionamos el pulsador que va con la entrada I1 este se abre Q1 deja de funcionar debido a que ya no pasa más corriente y este temporizador me abre este contacto entonces por más que yo oprima I2 o I3 no va a permitir el paso de corriente así dejemos de ya hay uno vuelva nuevamente a su estado es decir a normalmente cerrado cuando es decir cuando dejamos de presionar el pulsador entonces toca esperar que este temporizador termine sus 5 segundos para que este contacto vuelva a su estado original es decir normalmente cerrado y ahí si me permite marchar hacia la izquierda o hacia la derecha entonces este sería el diseño en diagrama ladder vamos rápidamente a verlo vamos a vamos a construirlo acá entonces este es el programa logosoft vamos a archivo luego vamos a nuevo y fíjense que aquí tenemos los dos lenguajes que le mencionaba para los relés el lenguaje Qub que es el ladder y el lenguaje de bloques funcionales que es FUB entonces vamos a utilizar el diagrama de contactos entonces aquí en esta parte tenemos todo lo que son los los contactos abiertos cerrados las salidas que son las bobinas tenemos toda la parte de los temporizadores que a la conexión a la desconexión uno que es a la conexión y desconexión etcétera tenemos la parte de los contadores y tenemos algunas otras funciones tal como un comparador un PWM etcétera entonces para la aplicación de hoy necesitamos solo contactos salidas y temporizadores entonces primero colocamos las bobinas que van a ser las salidas entonces coloco aquí Q1 y coloco aquí Q2 que son nuestras salidas vamos a colocarles a esto entonces aquí tengo las salidas Q1 Q2 y podemos ir revisando el circuito bueno entonces tenemos el contacto que va a la entrada para marchar a la izquierda a la derecha y tenemos el el que nos permite parar entonces coloquemos el primero que va de parada entonces aquí lo tenemos como un contacto normalmente cerrado ese va a ser abierto o cerrado dependiendo de lo que pues dependiendo de la de cómo vayamos conectar a la entrada generalmente se colocan abiertos estas estas entradas generalmente se colocan en abiertos y son los y son los pulsadores los que se ponen como cerrados o abiertos listo entonces bueno aquí tenemos la entrada ISO 1 la vamos a llamar como ISO 1 la colocamos aquí más abajo luego viene un una que es un contacto del temporizado pero primero tenemos que colocar el temporizador si no el programa no nos va no nos va a poder mostrar el dispositivo por eso es que primero también coloque las bobinas porque ahorita voy a utilizar contactos que dependen de la bobina entonces luego viene un contacto normalmente cerrado que está relacionado con el temporizador que aquí aparece fíjese T01 entonces aquí ya está estos van en serie luego viene la entrada que sería un contacto normalmente abierto esta la vamos a llamar como I2 nos permite marchar hacia la izquierda y bueno entonces ya aquí tendríamos esta parte voy a hacer zoom para que puedan ver un poquito más listo lo siguiente es bueno aquí también va un contacto normalmente cerrado el cual va a ser dependiente de la bobina de la bobina Q2 entonces aquí buscamos la salida fíjense que aquí aparece la bobina Q2 entonces sí entonces nosotros primero construimos las salidas y los temporizadores para luego poderla relacionar con los contactos entonces tenemos que estos si van en serie ah bueno y nos falta el enclavamiento ese es un contacto dependiente de Q1 en este caso es de Q1 que es el que me va a permitir enclavar el sistema listo entonces aquí empezamos a cablear entonces vamos cableando y aquí esta sería la parte de la alimentación y conectamos a la bobina y aquí me falta este que a veces monta problema entonces fíjense que a veces en algunas ocasiones digamos ustedes cablean y monta problema digamos yo lo quiero poner acá sí acá pues es lo más lo más lógico sin embargo el programa no nos deja fíjense que tengo que conectarlo al extremo sí entonces por ejemplo si ustedes ponen aquí un contacto el contacto T1 no generalmente digamos no lo recibe fíjense que no lo recibe en este caso no lo recibiría este contacto auxiliar de T1 no lo recibiría entonces esos detallitos habría que tenerlos en cuenta cuando ustedes construyan que a veces se ponen un poco canzones para dejar cablear los circuitos bueno entonces continuamos aquí vendría no aquí viene un contacto normalmente abierto que sería I3 que me permite marchar hacia el otro lado hacia el otro sentido bajemos hasta acá entonces I3 lo colocamos aquí colocamos el contacto para enclavar que sería normalmente abierto también este es una salida Q2 aquí está listo bueno entonces ahora cableamos ah bueno me falta el contacto auxiliar de la otra bobina que me permite desactivar el funcionamiento de esta rama del circuito entonces sería Q1 listo y no sé que se me hizo el contacto bueno por ahí se vio quedar quien sabe donde está que a veces pasa eso también colóquemoslo bien por acá lo colocamos acá y colocamos como Q1 ahora aquí si lo tenemos y ya podemos cablear cableamos esto cableamos Q2 fíjense que no se puede toca enviarlo a un extremo entonces fíjense aquí lo enviamos a este extremo y aquí vamos a enviarlo acá y me falta este acá listo entonces ya aquí tendríamos el circuito aquí nos falta conectar el temporizador esto este con temporizador T es normalmente abierto lo conectamos acá ya podemos cablear ya con ello tendríamos el circuito construido ah bueno pero no perdón esto es de la entrada ISU1 porque esta es la entrada del pulsador de parada entonces lo conectamos y ya lo tenemos ahí falta configurar el tiempo aquí le configuramos le voy a colocar 5 segundos y ya se supone que con ello ya tendríamos todo el circuito entonces voy a alejarlo un poco y voy a proceder a simular se coloca aquí está la parte de simular y ya ahí tenemos entonces fíjense que con I2 e I3 vamos a estos son los interruptores estas son las entradas y Q1 y Q2 son las salidas entonces si ustedes colocan más salidas pues van a aparecer aquí como unos bombillitos y colocan más entradas pues van a aparecer aquí al lado izquierdo cuando están en azul indican que están en cero cuando se colocan en rojo indican que están activadas y Q1 y Q2 cuando están como alumbrando están activas entonces accionemos I1 entonces fíjense que se me accionó Q1 fíjense que todo esto se puso en rojo y Q1 ya está activado entonces por más que nosotros intentemos activar I3 el circuito no va a funcionar fíjense que Q2 no se enciende y aquí incluso se puede ver que sigue en azul que era lo que les decía el sistema se auto enclava entonces fíjense que como esto es un pulsador nosotros normalmente lo que hacemos es activarlo y desactivarlo entonces volvamos a desactivarlo ahí lo paramos entonces normalmente nosotros lo que hacemos es accionamos y se deja de accionar ¿sí? entonces fíjense que igual el circuito sigue funcionando debido al sistema de enclavamiento listo entonces esta línea no sé por qué va acá no sé esta línea no sé por qué está acá no debería ir acá listo entonces bueno entonces ahí ya mostramos la parte bueno esa línea no sé por qué coloca ahí entonces con este paro el sistema y fíjense que inicia un conteo cuando desactivo es decir alimentamos el temporizado eso inmediatamente me abre estos contactos y cuando dejemos de alimentar el temporizado inicia su conteo ya que es un temporizador a la desconexión entonces fíjense que después de los 5 segundos me permite el paso de corriente y ahora sí puedo hacer que funcione el motor hacia alguno de los lados entonces fíjense que no permite que marche hacia la izquierda ya que está accionado el de marcha hacia la izquierda fíjense que no permite para poderlo hacer mover hacia el otro lado hay que parar el sistema entonces fíjense que tampoco me deja accionar ninguno ya que el temporizado está contando después de los 5 segundos ahí sí me permite entonces esto sería todo para la parte de hoy gracias